Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión de hacer lo que es el horóscopo para el signo de Pisces para la segunda quincena del mes de noviembre esto marca desde el 16 hasta el 30 de noviembre del 2019 vamos a ver que tipo de situación puedes estar viviendo en esta segunda quincena, cual va a estar tu reto tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para para este tipo de situación o este tipo de reto recuerda que esta es una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video vamos a ver, signo de Pisces, que es lo que viene para ti 1, 2, 3, 4 Pisces, Pisces, Pisces ok, aquí te veo super mega empoderado nuevos caminos creatividad, dinero, abundancia, trabajo atracción de una persona todo lo que tú quieras aquí está tienes al mago el mago como situación principal te habla de dos cosas te habla de darte cuenta de tu poder interior que tú eres capaz de hacer lo que se te pegue, la gana siempre y cuando creas en ti mismo o en ti misma tienes todas las habilidades tienes intuición tienes carisma tienes inteligencia el signo de Pisces como cierre del zodiaco como el cierre del último signo del zodiaco y de las casas astrológicas es una combinación de los otros 11 signos tienen poquito de cada uno y como finalización es la parte más espiritual y sobre todo también es la parte más sabia ¿por qué? porque cuando tú llegas a la casa de Pisces debes haber transcurrido otros 11 signos para poder llegar y en cada casa a nivel kármico a nivel de experiencia espiritual a nivel de de crecimiento también espiritual material cuando tú llegas a la casa de Pisces ya sea que tengas algún planeta en Pisces seas Pisces Solar Ascendente Lunar Venus Marte lo que sea tienes cierta intuición tienes cierta atracción por la cuestión por ejemplo del misticismo tienes mucho carisma tienes hay algo mágico en ti ¿ok? es lo que te está diciendo no quiero decir tampoco no saben en el sentido ofendidos otros signos que Pisces es mejor que los demás cada quien tiene sus propios habilidades es decir poderes habilidades porque me llama mucho la atención del poder que está mostrando aquí el mago cada signo tiene sus propias habilidades y sus propias debilidades por eso es que existen las compatibilidades entre signos por eso es que existen las personas que son la contraparte es decir el balance a nivel espiritual a nivel físico ¿ok? de cada uno de los signos pero Pisces tiene la característica de conectar con lo desconocido conectar con el universo conectar con la energía conectar con lo espiritual ¿ok? que muchas veces eso le trae problemas porque se despega del mundo material y vive en un mundo de fantasía ¿ok? si pero viene encaminada esa energía de Pisces es un gran poder ¿por qué? porque en base a la intuición puedes ir tomando decisiones donde te puede ir mejor porque esta intuición es la capacidad de leer la energía y si una energía te hace daño simplemente eso no es bueno para ti ¿ok? empiezas la quincena con el mago creatividad poder fuerza sabiduría o sea bendiciones abundancia aquí hay lo que me llama la atención es que se repite mucho el signo de fuego sobre todo el signo de Aries caballo de bastos sota de bastos y el mago el mago representa el signo de Aries por el número uno aquí hay una persona sobre todo de signo Aries o que se comporta como un Aries una persona creativa una persona dinámica con fuerza una persona fuerte de carácter una persona luchona que puede estar llegando a tu vida si no es que ya está en tu vida y es parte de tu pasado aquí está o esa persona es nueva que va a llegar a tu vida y te va a ofrecer algo que otras personas no te habían ofrecido y aquí hay que aclarar por qué el 6 y el 8 de oro se están diciendo aquí hay estabilidad aquí hay dinero pero sobre todo hay reciprocidad y le voy a explicar por qué hay reciprocidad por qué estas dos personas que se ven contando dinero se ven contando monedas se ven compartiendo por qué hay reciprocidad esta persona tiene un todo y está decidiendo compartir algo esta persona tiene un todo y está decidiendo compartir lo mejor tienes que tener en cuenta quién de los dos y qué es lo que se está compartiendo quién de los dos va a compartir lo mejor esta carta del 8 de oros te habla mucho de la calidad te habla mucho de los detalles de ser detallista de observar bien con atención por ejemplo cuestiones de calidad en el trabajo cuestión de qué es lo que vas a dar si te fijas esta persona está viendo dentro de las cosas que tiene aquí en la mesa está analizando cuál es la mejor cuál es su mejor tesoro para poder compartir aquí esta persona si te fijas te está dando algo único porque no te está compartiendo una moneda te está compartiendo un símbolo se está compartiendo equilibrio es el signo del libra ok por eso me refiero a que estas dos personas hay reciprocidad aquí siento y es curioso porque me habla de aries puede ser leo o sagitario también porque quizás los dos puede ser tauro puede ser virus o elemento tierra va a ser una combinación extraña y por lo que veo te vas a estar comportando Pisces como un volcán porque digo un volcán es la combinación entre tierra y fuego aquí lo que tú estás compartiendo y yo siento y yo siento que esto es lo que tú vas a compartir esta persona en la carta número 3 será el 6 de oros vas a ser tú quien comparte detrás de ti detrás de eso que estás compartiendo hay energía hay pasión hay fuerza hay liderazgo hay creatividad hay una quizás una energía también masculina hay un caballero un guerrero o una guerrera que quiere un cambio en su vida y que ya no va a estar soportando gente que no sabe lo que quiere aquí estas dos si te fijas estas personas que están compartiendo algo que están viendo que van a compartir tienen atrás de ellos una gran fuerza un gran carisma un gran carácter mucha energía mucha lucha mucha creatividad también son personas muy trabajadoras son personas también que se concentran en la cuestión material y atrás de esta lucha de lo que tú puedes estar ofreciendo también está la parte espiritual ok y sospecho que si sacara otra carta aquí atrás de esta persona también saldría una carta que representaría algo espiritual te dice sigue adelante caballero de bastos ese va a ser tu reto sigue adelante a pesar de los obstáculos tienes la fuerza tienes el intelecto la creatividad tienes el valor tienes prácticamente te vas a convertir en un signo de fuego y eso es algo muy curioso porque últimamente sobre todo en este año que es lo que lo he visto mucho al signo de Pisces de repente le da por convertirse en un signo de fuego utilizando como te dije aquí Pisces es como si fuera este mago entonces tú ya aprendiste a manejar tus emociones porque esa es parte de tu elemento entonces ahora quieres probar con algo nuevo quieres probar con la parte física quieres probar con siendo más valiente llevándote a nuevos caminos fuera de tu zona de confort aquí está esta espiritualidad esta sabiduría más bien viene ligada a lo que tú aprendas y lo que tú hagas en el mundo material fuera de tu zona de confort ok he visto muchos muchas lecturas con respecto al signo de Pisces sobre todo en este año como te digo donde siempre sale este tipo de transformación Pisces haciendo cosas creativas Pisces haciendo cosas valientes Pisces luchando por algo siempre se le tiene catalogado a Pisces como una persona débil como una persona muy infantil como una persona que no sabe lo que quiere una persona indecisa una persona miedosa y aquí está todo lo contrario ok puede ser que esta persona que venga a tu vida pero aquí está es como un llamado al destino es como si Dios dijera esta persona es para ti puede ser tu alma gemela puede ser el amor de tu vida puede ser alguien de vidas pasadas que viene a ayudarte a primero que nada reencontrarte contigo mismo o contigo misma y segundo a darle un impulso enorme gigante a tu vida porque ambas personas yo siento que cuando conozcas a esta persona puede ser incluso que ya la conozcas como te dije aquí me marca mucho el signo de Aries puede ser Leo puede ser Sagitario también puede ser Tauro puede ser Virgo si no me equivoco la contraparte de Pisces es Virgo aquí esta persona que tú puedes estar conociendo te va a ayudar a crecer muchísimo quizás no sea una relación lo primero que veo aquí es pasión es atracción es una atracción muy fuerte pero atrás de esta es como si las dos personas trataran de demostrar cierta tranquilidad cierta paciencia pero atrás de eso está mucha sensualidad mucha sexualidad mucha atracción entre ustedes dos es como si 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 la persona sobre todo Pisces que tengan ascendente y lunar en signo de tierra o de fuego pueden congeniar super bien y sobre todo tener como que con su contraparte con otra persona que tenga tierra y fuego en sus elementos pudiera ser un acuario pero que tenga ascendente en tauro y luna en sagitario ok es un ejemplo esta persona es como es como tu igual por eso hablo de almas gemelas o el amor de tu vida viene alguien una persona super especial a tu vida que si te fijas esto es un espejo y si lo ponemos este es un espejo este es un espejo y si lo sacamos de aquí lo que tienes es el mago controlando este espejo ya sea que tu sueñas con esta persona que vas a conocerla o incluso tengas sueños premonitorios tengas alguna señal de tus ángeles de tus guías tu intuición te dice que esta persona es viene como te dije una oportunidad para crecer digamos que no quieras relaciones por este momento ok tu creatividad tu fuerza tu valentía te va a llevar a lugares donde vas a conocer gente con fuerza con poder con dinero que te va a ofrecer trabajo por tu calidad de persona por tu sabiduría por tu intelecto por tu forma de trabajar por tu valentía de nuevo volvemos a salir de la zona de confort te va a estar transformando en esto viene algo nuevo para ti viene algo inesperado aquí veo una gran relación relación a nivel de trabajo y de nuevo trabajo relación a nivel de atracción las dos personas se muestran muy balanceadas con los pies en la tierra enfocados en la cuestión económica si te fijas aquí hay alguien que está dando algo muy especial puede ser un anillo puede ser tu corazón puede ser un regalo y esta persona está pensando que le voy a dar como le voy a corresponder a Pisces si esta persona me está dando imagínate que tú llegas y le dices mira este es un anillo que está hecho de un meteorito ok como correspondes a ese regalo esta persona se va a preocupar por ver o regalar algo no es necesario ni siquiera darle ese meteorito Pisces va a compartir su sentimiento su amor su forma de ser su carisma aquí está lo está compartiendo esto que está compartiendo esta persona de la carta si tengo todos estos tesoros pero mi mayor tesoro es mi corazón mi persona mi tiempo mi intelecto mi sabiduría ok es algo que solamente yo poseo no hay nadie más que piense igual que yo no hay nadie más que siente igual que yo no hay nadie más que se ve igual que yo ok aquí está esto es lo que yo estoy ofreciendo que me ofreces tú ok bueno voy a analizar este regalo que tú me has dado y algo me va a llamar la atención de ti quizás esta persona tenga varios pretendientes o quizás tú tengas varios pretendientes pero hay alguien que te va a llamar muchísimo la atención te dije esto es un espejo aquí encuentras tu alma gemela o encuentras al amor de tu vida o encuentras a una persona que si no son pareja van a tener una química súper fuerte muy 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 fuerte incluso con una atracción sexual con mucha atracción con mucha fuerza ok ustedes dos se pueden impulsar para desarrollar proyectos si no quieren pareja para desarrollar proyectos para hacer dinero para poner empresas para trabajar juntos la creatividad de los dos la estabilidad de los dos las habilidades de cada uno de los dos los va a llevar a grandes caminos ok de nuevo si no quieres tener pareja puede venir esta persona buscando a alguien con tus habilidades con tu sabiduría que te pueden ofrecer un trabajo de hecho toda esta parte también nos habla del trabajo pueden estar ofreciendo el trabajo o tú puedes dejar una solicitud de trabajo en algún lugar y lo van a estar viendo y probablemente te lo den porque tú eres diferente a los demás personas que aplicaron para ese proyecto para ese trabajo para ese puesto aquí tú pueden estar viendo tu solicitud o viendo una entrevista y tu energía tu sabiduría tu seguridad aquí como te dije al principio del video puedes hacer todo lo que se te pegue a la gana siempre y cuando confíes en ti tenga seguridad de hacerlo ok tienes muchas capacidades Pisces aprovechalas para conocer a alguien para salir aquí veo mucho movimiento invierte bien en tu dinero ok invierte en ti en algo especial en algún curso en algún masaje en comprarte cosas para ti en comprarte ropa en comprarte algo que realmente sea productivo para ti en comprarte un coche para moverte mejor ok si tienes suficiente dinero si tienes ahorros cómprate un coche ok cómprate algo que verdaderamente como te dije no sea productivo o invierte en algo que te deje más dinero en un futuro te va muy creativo comienzas o sea el mago y la sota de abastos viene algo a tu vida por destino un cambio importante una persona que te ofrece amor estabilidad atracción que incluso puede ser espejo tuyo te va a estar mostrando cosas que tu no mirabas de ti o personas con proyectos personas con dinero personas para hacer inversiones una muy fuerte amistad entre estas dos personas sobre todo como te dije personas que sobre todo si tienes elemento fuego y tierra como te dije es como un volcán con personas de fuego y de tierra muy marco del signo de arias y aquí es poner los pies en la tierra saber lo que quieres saber lo que estás ofreciendo tener un poquito de paciencia y decir bueno esta persona no valoró lo que yo le di bye siguiente no te estanques sigues en movimiento pisis no te deprimas si alguien te rechaza simplemente esa persona no es capaz de ver tu fuerza no es capaz de ver tus capacidades ok sigue adelante no te estanques en el pasado utiliza tu intuición para abrirte camino ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te gusta doble like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego